Como ustedes pueden observar, acompañan también representantes de la juventud, deportistas, artistas, cultores, representantes de las misiones y grandes misiones, se encuentran en el paseo monumental los próceres en la capital venezolana, para gritarle al mundo que hoy, más que nunca, están defendiendo la patria, en unión cívico-militar. Bajo la lluvia, ustedes pueden observar como las personas que se encuentran en el paseo monumental los próceres, le dan la bienvenida al jefe de estado venezolano, y en este momento saluda a todos los presentes desde la ciudad capital. También acompañan al jefe de estado, los representantes de las diferentes misiones juveniles, como la misión Robert Serra. Un día conmemorativo, además del presidente de la república, también se encuentra el vicepresidente ejecutivo y el diputado a la asamblea nacional por el bloque de la patria. El presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido por el grupo musical y el cantautor José Luis Bermúdez. Vamos a escuchar lo que ocurre desde el paseo monumental los próceres. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo de Simón Bolívar! ¡Que viva el legado antiimperialista de Hugo Chávez Frías! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la salsa! ¡Que viva el transporte! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la fuerza! 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 ¡Que viva de un pueblo que ha decidido ser libre y que ha demostrado a lo largo de estos años que está hecho de la fuerza indestructible de los libertadores de América, el pueblo de Venezuela. 9 de marzo y llegó la lluvia y con la lluvia llega Chávez, llega la patria, lluvia hermosa, agua bendita que cae sobre nuestras Caracas amadas, Caracas de libertad, Caracas de vida. Yo ya he estado viendo desde temprano bajo el sol, bajo la lluvia. Desde temprano viendo a las mujeres, a la juventud, a los trabajadores, a los motorizados, a los militares, a la juventud de los barrios, a los CLAP, a las UVC. Como han salido en fiesta popular, en este encuentro popular antiimperialista de hoy 9 de marzo, Hace dos años, año 2015, un día como hoy, el expresidente Barack Hussein Obama cometió el acto más infame, la mayor agresión que jamás se había cometido y se ha cometido contra el pueblo noble de Venezuela cuando un día como hoy firmó un decreto presidencial de carácter abusivo, intervencionista, imperialista, declarando a Venezuela la Venezuela de paz, la Venezuela de Bolívar, una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. 9 de marzo 2015 arrancó una arremetida imperialista que hoy podemos decir dos años después que el pueblo de Venezuela resistió y que hemos vencido con la dignidad y la moral de un pueblo que se sabe portador de las glorias de los libertadores y las libertadoras de América. El mundo entero repudió ese decreto. Ustedes recuerdan que lanzamos una jornada nacional desde el 9 de marzo al 9 de abril de recolección de firmas que encabezó nuestro compañero Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y firmaron 11 millones de venezolanos y venezolanas pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que derogara el decreto imperialista y agresivo contra Venezuela. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Quiénes de ustedes firmaron por la patria? Aquí tengo el cuaderno que guarda el compañero Jorge Rodríguez y ahora está bautizado con lluvia bendita con la primera firma de esa campaña admirable del pueblo venezolano. Aquí está la firma que yo coloqué que yo coloqué aquel día 9 de marzo en que reaccionamos y la cundo por la patria. Venezuela no es una amenaza. Venezuela es esperanza, es amor, es paz. que buena jornada la recuerdan ¿verdad? que buena jornada desarrollamos y en el transcurso de ese mes de marzo y abril recibimos el apoyo unánime del mundo primero el ALBA como siempre en la vanguardia realizamos inmediatamente una cumbre del ALBA Petrocaribe luego recibimos el apoyo unánime de los 12 países de UNASUR nuestros hermanos de Sudamérica luego recibimos el apoyo de los 33 países de América Latina que conforman la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños la CELAP luego recibimos el apoyo del movimiento de países no alineados del grupo 77 más China y luego recibimos el apoyo por votación a mano alzada de la asamblea general de la organización de Naciones Unidas el mundo entero apoyó a Venezuela en su protesta contra la agresión del gobierno imperialista de Barack Obama y luego nos tocó participar los días 10 y 11 de abril ¿lo recuerdan? en Panamá en la cumbre de las Américas y fue en esa cumbre de las Américas donde se expresó la voz unánime de toda América Latina y el Caribe frente al entonces presidente Barack Hussevino Obama América Latina levantó su voz para defender a esta Venezuela de paz para defender el derecho a la vida para repudiar el intervencionismo y de manera unánime en la cara en la propia cara de Obama las presidentas y los presidentes de nuestra América le exigieron que derogara el decreto que agredía a la patria de Simón Bolívar una jornada maravillosa de solidaridad humana política diplomática que demostró y ha demostrado al pasar del tiempo que Venezuela está de pie en la defensa de sus derechos y tiene el apoyo de los pueblos del mundo para defender el derecho a transitar nuestro propio camino de paz de soberanía de igualdad de felicidad compartida dos años que no debemos olvidar jamás y le hablo a la juventud en medio de esta agua que hoy nos llega como bendición a refrescar estos caminos duros caminos de revolución antiimperialista muchachos muchachas de la patria siembren en su corazón el amor indestructible por los valores la bandera de esta Venezuela loica que parió a estos héroes de todos los siglos y mantengan el recuerdo vivo el recuerdo vivo y vigente para que nunca ninguna generación de venezolanos ni de latinoamericanos olvidemos el gesto oprobioso infame de Barat Hussein Obama cuando decretó a Venezuela como una amenaza no lo olvidemos jamás es una afrenta a lo que somos los venezolanos las venezolanas un pueblo noble de paz que dedica su vida al trabajo al estudio al bien hacer por la felicidad colectiva una fuerza armada nacional bolivariana para la cual pido un aplauso cariñoso apasionado y comprometido una fuerza armada nacional bolivariana que jamás ha bombardeado ni invadido ni invadido ni conquistado ni saqueado a ningún pueblo del mundo una ética y una moral pura transparente única una fuerza armada nacional bolivariana anticolonialista desde sus genes de huaycaipuro de negro primero de bolívar de sucre de urdaneta una fuerza armada nacional bolivariana como un pueblo humanista humanista profundamente democrático que ha recogido las banderas bolivarianas de los libertadores y que tiene en su alma grabado para siempre el espíritu la moral el pensamiento el compromiso y el legado de su comandante eterno Hugo Chávez Frías una fuerza armada nacional profundamente chavista quien puede ser amenaza para quien un país que la única vez que sus hombres y sus mujeres salieron a pie fue a liberar a Colombia llegamos hasta los más altos páramos para darle la libertad al pueblo de Colombia de la nueva Granada la única vez que hemos salido de esta frontera es a enfrentar los ejércitos imperiales de España y a dejar nuestra sangre y nuestra vida en los campos de batalla de Sudamérica por la libertad de los pueblos con un proyecto republicano liberador la única vez que nuestras armas y espadas han salido es para batirnos en combate contra los ejércitos imperiales en Bomboná en Pichincha en Junín y para expulsar al último soldado imperial español en los campos de batalla de Ayacucho en los altos del Perú y eso nos llena de orgullo y debe saber el mundo que somos un pueblo de paz pero somos un pueblo guerrero no se metan con el pueblo de Venezuela que es un pueblo dispuesto a todo por la vida de esta tierra por la soberanía y por la dignidad de nuestra patria no se metan con nosotros con qué moral pueden calificar a Venezuela como una amenaza qué moral puede tener quien firmó ese decreto claro ellos tenían un plan decían esto es pan comido no hemos podido en el año 2013 con el pueblo de Venezuela no pudimos con la guarimba y los asesinatos masivos en el 2014 el imperialismo dijo bueno ahora voy yo mismo a sacar a Maduro y a acabar con la revolución a sacar a Maduro a acabar con la revolución no pudieron ni podrán jamás con este pueblo y con esta revolución del siglo XXI porque no se trata de Maduro o de un hombre se trata de una historia gloriosa de un pueblo heroico que tiene derecho al futuro de grandeza y de desarrollo y de paz para eso grábense su corazón el 9 de marzo como día de batalla de calle batalla de ideas de movilización de conciencia porque cuando defendemos nuestra patria del imperialismo defendemos el derecho a la paz de todos y de todas ahí está la derecha pro imperialista pidiendo la intervención del imperialismo norteamericano y de sus aliados cipayos oligarcas de la derecha latinoamericana ahí se van a Washington se van a Nueva York son unos verdaderos vendepatria si es que algún día tuvieron patria como dice el Papa Francisco son unos cipayos pueden buscar en cualquier diccionario en cualquier página por software libre y meter la palabra cipayo para que vean lo que significa cipayo y sin buscarlo en ningún diccionario pueden buscarlo en la conducta política de la derecha venezolana para ustedes saber que es un cipayo es aquel que vende su patria que entrega su decoro que vende a su pueblo que dice como dice no oigo bien es más o menos lo mismo en otro lenguaje venezuela venezuela ha soportado la agresión del imperialismo y de sus distintas administraciones le tocó a nuestro comandante hugo chávez enfrentar denunciar neutralizar derrotar la agresión de ocho años del gobierno de george doble bush una campaña mundial sin parangón un golpe de estado promovido financiado apoyado por la embajada de estados unidos al gobierno de george bush ocho años de amenazas y ahí vimos a nuestro como siempre brillar brillar como una estrella de la humanidad enfrentando la agresión de ese gobierno ellos decidieron para la época derrocar al gobierno del comandante chávez antes de la invasión a la república de irak por eso apresuraron la campaña el golpe de estado dieron la orden de asesinar a nuestro comandante chávez y casi lo logran tú estabas muy joven no te acuerdas qué edad tienes tú 15 años lo pegué viste 15 años tiene esta muchacha tiene pinta de campeona mundial de salto en garrocha pinta atlética 15 años o sea que tú naciste en el 2002 2001 2002 qué mes en enero ya en enero del 2002 cómo te llamas tú maireni 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 cuando maireni estaba saliendo del vientre hermoso de su madre en enero del 2002 ya estaba decidida en Washington la política para derrocar al comandante chávez e imponer una dictadura fascista en nuestra patria por eso la lucha que dimos nosotros muchachos de los 60 70 80 nosotros las muchachas y los muchachos de juventud acumulada entonces no fue por nosotros fue por ellos y por ellas que estaban naciendo la patria la lucha que hoy damos es por esos niños y niñas que se están levantando y tienen derecho a tener una patria libre de dignidad soberana ellos decidieron 2002 cae chávez e inmediatamente vamos por irak y resulta que no calcularon un pequeño detalle dieron el golpe de estado tomaron miraflores madrienes un señor llamado pedro carmón estanga presidente de fe de cámara se autoproclamó presidente de toda venezuela salieron a perseguir y a matar venezolanos pero no contaron con un pequeño detalle la lealtad del pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana la unión cívico militar que se tiró a las calles a pie en bicicleta con tanques con aviones a defender la constitución la patria y a regresar a nuestro comandante Hugo Chávez al mando luego de los acontecimientos promovidos por el gobierno intervencionista de George W. Bush luego de la victoria cívico-militar del pueblo de Venezuela el 11, 12, 13 y 14 de abril decidieron entonces la operación para invadir Irak y apoderarse del petróleo y las riquezas naturales de Irak y ustedes saben que hicieron iniciaron una campaña mundial por todos los medios televisivos no existían las redes sociales todavía pero si existía Interdey las páginas web una campaña para decir que el presidente de entonces en Irak Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva que quería utilizar contra Occidente eso lo repitieron muchachas escuchen muchachos después las consignas aguanten un poquito para que nos escuchemos bien eso lo repitieron por radio televisión hicieron un show tipo Hollywood y el mundo entero creyó la mentira de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak en el congreso de Estados Unidos los congresistas el jefe del pentágono el secretario de Estado fueron a mostrar pruebas de las fotos de las armas de destrucción masiva en Irak las supuestas armas de destrucción masiva y un día de marzo hace 13 años si mal no recuerdo un 19 de marzo del año 2013 el pueblo de Irak amaneció con la invasión mas criminal y asesina que jamás se haya conocido en los pueblos hermanos de la gran nación árabe arrasaron Irak se apoderaron de su petróleo un millón de muertos dividieron en cinco pedazos la gran nación iraquí cuna de la civilización mundial y surgieron los grupos terroristas mas despiadados violentos y letales que se conozcan que han conquistado ciudades enteras en Irak en Siria en Afganistán producto de la invasión imperialista y al pasar del tiempo se supo la verdad ustedes saben cual era la verdad que el gobierno de George Bush había inventado una gran farsa y el cuento de las armas de destrucción masiva era una gran mentira para justificar la invasión la conquista y la destrucción de Irak para apoderarse del petróleo del gas y para destruir a los pueblos árabes y musulmanes porque así y lo digo con mucha clareza claridad así como la antigua oligarquía alemana levantó su proyecto imperial de conquista del mundo con los nazis y con Hitler sobre la base del odio al pueblo judío así la más rancia oligarquía del capital y del aparato industrial militar estadounidense ha levantado su proyecto de conquista y dominación del mundo en el siglo 21 en base al odio a los pueblos árabes y a los pueblos musulmanes del mundo estigmatizando a nuestros hermanos pueblos árabes estigmatizando a nuestros hermanos pueblos musulmanes porque si los pueblos árabes y musulmanes son hermanos de los pueblos latinoamericanos caribeños y del pueblo venezolano y bolivariano claro que somos hermanos amamos amamos a los pueblos árabes amamos a los pueblos musulmanes sabemos que jesucristo y alá son hermanos en dios y nuestros pueblos son hermanos en dios un desastre y venezuela gracias a la sabiduría bolivariana de nuestra diplomacia de nuestra política de nuestro comandante chávez supo transitar en paz y en revolución todos esos años 2003 cuando tú cumpliste un año marianne 2004 cuando cumplió dos años 2005 2006 el pueblo junto a chávez seguimos transitando el camino de la revolución declarada por nuestro comandante un 29 de febrero del año 2004 como una revolución antiimperialista bolivariana antiegemónica y luego declarada por nuestro pueblo y nuestro comandante en el año 2005 como una revolución de carácter socialista el socialismo bolivariano humanista cristiano del siglo del siglo XXI no escucho bien la consigna como que es mira que bonita esa consigna escucha 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 ya va a la cuenta de tres vamos a empezar a cantarla es muy bella a la una a las dos a las tres dale me dicen que siga adelante pa'lante que vamos caballero pa'lante que vamos con el pueblo con el legado del gigante y la fuerza de esta juventud hermosa que quiere patria de esta juventud de la patria que trasciende los partidos el sectarismo y que es capaz de abrazarse en el congreso de la patria la juventud de la patria año dos mil tres seis siete y en el año dos mil ocho consolidada la revolución bolivariana avanzado el proceso de transformación de américa latina de unión de nuestros pueblos en el alba en un azul casi ya fundada el CELAC es electo en Estados Unidos un presidente nuevo un hombre que venía de los barrios de esa hermosa ciudad de Chicago ustedes han ido a Chicago Chicago no la conocen nunca han ido a Chicago seguro quien ha ido a Chicago acá que levanten la mano Mimu Bargo ha jugado en Chicago verdad con los roques de Chicago en Potram desde Chicago surgió un hombre una idea una esperanza parecía que por primera vez el pueblo de Estados Unidos los humildes nuestros hermanos afrodescendientes nuestros hermanos latinos caribeños nuestros hermanos asiáticos que viven allá africanos nuestros hermanos estadounidenses parecía que por primera vez iban a tener voz propia y el día de noviembre primer martes de noviembre del año 2008 cuando fue electo presidente de los Estados Unidos Barack Obama la humanidad entera aplaudió de esperanza porque era la primera vez que llegaba un descendiente de africanos y musulmanes a la presidencia de Estados Unidos más allá de los comentarios preventivos y de que nosotros nos guiemos por el dicho del Che Guevara ustedes saben que decía el Che Guevara en el imperialismo no podemos confiar ni un tantico así nada a pesar de que somos muy bolivarianos Che Guevarianos en el antiimperialismo yo era canciller del comandante Chávez y vimos con esperanza la llegada de Obama Obama asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del año 2009 y en las primeras de cambio y en las primeras de cambio habló del cierre de la cárcel de Guantánamo habló del fin de las guerras en el mundo habló de los derechos a la salud a la educación del pueblo de Estados Unidos en el mes de abril estos ojos que están aquí y sobre todo estas camatagüas que tengo aquí bien instaladas 17, 18 y 19 de abril del año 2009 en Trinidad y Tobago fui testigo de primera fila del encuentro del comandante Hugo Chávez y el recién llegado presidente Barack Obama fue Obama quien buscó a Chávez yo ya lo he contado otras veces se le acercó y que hizo nuestro comandante como un gigante que era le estrechó la mano le regaló una sonrisa y le dijo bienvenido welcome Mr. President con altura fui testigo de que Obama le dijo por iniciativa propia al comandante Chávez yo no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela como hizo Bush y Chávez dijo bueno ojalá le dijo Obama seguramente usted presidente y yo vamos a debatir públicamente está bien pero hagámoslo con respeto Chávez dijo aprobado puede ser como decía el comandante Chávez que en las primeras de cambio el Obama de Chicago pensó aspiró y soñó con cambiar parte de ese mundo de guerra y de intervencionismo era lo que llamaba Chávez los dos Obama el Obama de Chicago con sus sueños y las aspiraciones del pueblo y luego el Obama de Washington que empezó poco a poco asimilarse hasta que se lo tragó el aparato guerrerista del imperio estadounidense con los lobbies de Washington que lo adoptaron como un hijo predilecto ocho años y podemos decir sobre todo yo que fui canciller pero también lo puedo decir con mi piel llena de heridas curtidas de batalla de cuatro años como presidente los últimos cuatro años de Obama nunca antes un gobierno de Estados Unidos había agredido más a un país noble como Venezuela como lo hizo Barack Hussein Obama contra la patria nuestra nunca antes porque el dijo esto es pan comido yo lo vi en sus ojos hace dos años cuando el quiso conversar conmigo y yo accedí cuando le di la mano vi en sus ojos lo peor y vi una subestimación no solo a mi persona que soy un ser humano y no tengo bipolaridad ni dos personalidades no yo soy el mismo Nicolás de los barrios del valle del cementerio de las calles del sindicato del metro soy uno solo un solo maduro uno solo el del pueblo el de Chávez no soy bipolar por las mañanas pueblo y por las noches oligarquía y esa agresión ustedes saben que fue en escalada yo hice lo posible y lo imposible ustedes son testigos le di la mano conversé con él nombré un embajador que estuvo 20 meses en Washington y nunca le dieron el beneplácito definitivo ni lo recibieron convoqué un diálogo directo con Obama y su gobierno me reuní con Jim Carrey me reuní como 10 veces con Thomas Shannon pero ellos no entienden razones ellos no tienen razones ellos solo tienen intereses y ellos quieren ver a Venezuela rendida de rodilla entregada y venir a robarle al pueblo de Venezuela su tierra su riqueza su dignidad su historia y nos vamos a dejar arrebatar la patria por eso nosotros tenemos que tener muy claro el rumbo de nuestro país nadie puede venir a imponerle un rumbo a nuestra patria porque Venezuela es y debe ser de los venezolanos de las venezolanas los únicos que debemos trazar el rumbo democrático y pacífico de Venezuela cuatro años 2003 2014 2015 2016 y Obama compire que compire guerra económica guerra mediática guarimba intentos de asesinato y donde está Maduro y donde está el pueblo de Venezuela de pie caminando marchando sobre su futuro sobre su destino en paz unido si se puede patria si se puede mujer venezolana si se puede si se puede joven venezolano si se puede hombre venezolano si se puede ser digno independiente soberano libre y hacerse respetar por méritos propios por el mundo entero si es que tenemos que hacernos respetar por el mundo entero pero esta es Venezuela y debemos hacerla respetar llueve trueno relampaguea a Venezuela se respeta carajo debemos hacerla respetar por honor de nuestros antepasados por honor de nuestros hijos pasado presente futuro de una sola historia de dignidad como nunca antes se escribió en estas tierras americanas somos portadores de esa historia de dignidad yo tengo que dar las gracias hoy 9 de marzo 9 de marzo tengo que dar las gracias al pueblo de Venezuela a la fuerza armada nacional bolivariana porque en estos cuatro años finales de la vieja administración imperialista que agredió con ese decreto a Venezuela el pueblo Venezuela ha escrito las páginas más gloriosas de una historia heroica de resistencia de aguante de lucha de avances de conciencia gracias a toda la familia venezolana creyeron que nos arrodillaban con la guerra económica y surgieron los clans y ya los clans van para adelante en 6 millones de hogares creyeron que nos iban a torcer el brazo con una asamblea nacional burguesa y surgió el congreso de la patria con la fuerza del pueblo y a cuentas de esto que es de la vida de la asamblea nacional burguesa que saben ustedes de ello se disolvió existe es útil para el país todo tiene su tiempo más temprano que tarde tendremos la dicha de recuperar la asamblea nacional y tener un poder legislativo de la patria un poder para nuestro pueblo un poder revolucionario más temprano que tarde veremos eso preparados preparados VCH alerta alerta vamos a aceitar la maquinaria porque vienen nuevas batallas y la revolución en esas batallas debe tener un solo destino la victoria popular la victoria política la victoria electoral perú perú ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! surgiendo ahora en Wikileaks. ¿Ustedes vieron lo que ayer publicó Wikileaks? ¿Tú lo viste? Estamos fallando, Ernesto. Nuestro pueblo debería estar bien informado de lo que publicó Wikileaks. Vamos a preparar una cadena junto a Telesur para explicarle varias veces a nuestra patria, Ernesto Villegas Polhawk, para que ustedes sepan lo que se está descubriendo ahora que hacía Obama con la CIA. ¿Qué hacía con la CIA? Pregunta la camarada. ¿Ustedes saben qué hacía? Diseñaron unos mecanismos para grabar, préstame un teléfono mío, con los teléfonos celulares en cualquier lugar del mundo. Prenden el teléfono, usted lo tiene apagado y te prenden el micrófono y te graban. Y si tú estás viendo, por ejemplo, aquí hay una cámara, te graban con la cámara, estés haciendo lo que estés haciendo. Tengan cuidado cómo utilizan el teléfono. Cuando se estén bañando, por ejemplo, no le vean a uno aquí, mira, la barriguita. Otras partes. Puede ser por eso que Capriles me llamaba Toripollo, puede ser. Tenía pruebas de la CIA. Mal chiste, pues. Te pongas brava, así le se pone brava cuando yo digo estos malos chistes. Un becho. A la mano. Un becho. Un becho. Esto se llama curarse en salud. Consejos para ustedes, camaradas, para los hombres, pues. Por si acaso. Y en los iPads, pasa de mi iPad, se meten a través de las computadoras, de los iPads, de cualquier mecanismo tecnológico para grabar, para saber la vida privada de uno, que habla uno por teléfono, que habla uno en su casa. Y si uno por ejemplo está así, mira, revisando las redes sociales, ellos pueden estar escuchándote y viéndote por aquí, no es una película, es una realidad. Y ayer salieron 8.000 documentos desclasificados, demostrando el desastre que hizo Barack Obama, espiando al mundo entero. Pero, ¿es eso legal? ¿Es eso justo? ¿Ese es el imperio que tenemos? así mismo es pero pueden tener toda la tecnología del mundo pueden grabar todas nuestras conversaciones pero la verdad verdadera es que no han podido ni podrán jamás con la conciencia y los valores del pueblo de Simón Bolívar de este pueblo heroico que educó y forjó el comandante Chávez ni con mil celulares de que un millón de grabaciones han podido y podrán con nosotros con nuestra moral con nuestras convicciones con nuestro proyecto histórico y así como se sabe eso que más Obama dejó un mundo lleno de terrorismo destruyó a Libia más de 200 mil muertos lo dejó lleno de migrantes perseguidos por Europa más de 2 millones de hombres y mujeres han tenido que emigrar de África, de Siria, de Afganistán de Irak y están en campos de concentración y perseguidos en Europa y así quería que dejar América Latina yo lo digo con mucha responsabilidad queridos y queridas compatriotas y queridas compatriotas si Obama hubiera logrado su objetivo y hubiera derrocado el gobierno bolivariano jamás no lo logró pero si lo hubiera logrado y hubiera caído la revolución momentáneamente primero que nosotros hubiéramos cambiado la forma de lucha ténganlo por seguro nos hubiéramos ido a las ciudades a los barrios a los campos a luchar con las armas de la patria para recuperar esta tierra y para hacer otra revolución entonces armada, popular constitucional socialista no tengo duda de lo que estoy diciendo y hemos estado preparados y hoy estamos más preparados que nunca aquí nadie se rinde carajo bajo ninguna circunstancia la orden es pelear luchar batallar y vencer en cualquier circunstancia pero lo he dicho siempre nuestra gran victoria es la paz la paz la paz y es lo que hemos hecho Darío Darío está duro vale es lo que hemos hecho un aplauso al vicepresidente Taret El Aizami Taret Taret que tiene Taret que el imperialismo no puede con él Taret distracting Taret que el habit ¡Gracias! ¡Gracias! Patria, 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 ¡qué linda! Vamos a aprovechar este intermedio para cantarle el cumpleaños a una gran camarada se trata de la camarada Santa Iris Varela la foforito está cumpliendo año dale a la banda cumpleaños feliz estamos aquí que viva Iris que viva la mujer venezolana que viva la mujer tachirense como dejó Obama al mundo más dividido con más odios ah pero Obama era chévere porque él se asimiló él se asimiló al sistema y sacaba videitos por YouTube bailando y bailandito, bailandito bailadito, bailadito se lo metió torcidito a todo el mundo en este mundo y llenó de guerra el mundo espantosa guerra ah no, que tú vas por el mundo y hasta lo postularon a candidato en Francia y se les olvidó a quienes los postulan en Francia que por culpa de Obama cada año mueren 5.000 migrantes africanos en el Mediterráneo y se les olvidó que más de 2 millones de personas han huido de sus pueblos natales de Libia, Siria, Irak se les olvidó que 8 millones de hermanos sirios tuvieron que huir de Siria por la guerra terrorista apoyada por Obama yo digo mis verdades que son las verdades de nuestra patria y nada ni nadie va a callar nuestra voz porque nuestra voz es la voz de la verdad y de la dignidad de un mundo que necesita paz que necesita paz un mundo que clama por la paz y el respeto así es y se fue como dice ayer en el Vigía y se fue así dice Tare que nació en el Vigía bueno el nació en el Vigía y después en Aragua y se fue y Obama se fue y Obama yo personalmente todavía pido perdón por lo que voy a decir todavía guardo un poquito de afecto por el Obama de Chicago pido perdón pues pero la verdad verdadera es que yo que soy un hombre humanista como Chávez se le plantó en el ring izquierda izquierda derecha y Obama y Maduro aquí está y Obama y Maduro y la revolución y Chávez que cada quien saque sus conclusiones fracasó fracasó Bush fracasó Obama y ahora yo le he dicho a la canciller Delcy Rodríguez que se quedó aquí está un aplauso para nuestra canciller de la dignidad canciller de Bolívar estaba aquí estaba aquí porque está mojada mira tiene gotas en los lentes yo le he dicho desde el primer día que ganó que ganó el nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump le he dicho lo siguiente y es nuestra política oficial fracasó Bush pero le hizo un gran daño a América Latina y a Venezuela fracasó Obama y nos hizo un gran daño terrible en la economía sobre todo y en el petróleo transmítale a quien pueda transmitirle de la nueva administración Trump que yo como presidente a nombre de nuestro pueblo queremos relaciones de diálogo y respeto con el presidente Donald Trump y que no repita los errores de Obama y de George Bush con Venezuela ni con América Latina que no se deje no sé si eso tiene traducción al inglés canciller cuando uno le dice a alguien no te deje ¿cómo se dice canciller? ¿ah? Mr. Trump please open open the list Mr. Trump open your hair don't let them go to you Mr. Trump te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca Mr. President Donald Trump Mr. President Donald Trump y es muy importante esto porque nosotros somos coherentes en defender la diplomacia bolivariana de paz y en buscar por la vía de la política de la diplomacia de la palabra la defensa de nuestra patria integralmente sobre todo la defensa del derecho a la paz y a la libre autodeterminación de nuestro país de nuestra república ese es el mensaje que hemos transmitido las primeras señales son preocupantes apenas tiene seis semanas en Washington y en Nueva York están todos los lobistas de la derecha extrema dividida y derrotada de Venezuela haciendo una tarea criminal se han ido a calentar el oído de la nueva administración para pedir que arremetan contra Venezuela y apoyen una intervención de nuestro país que jamás permitiríamos bajo ningún aspecto jamás es algo criminal irse a un imperio a pedir que arremeta contra tu propio país contra tu propia patria es criminal ahí hemos visto tomándose fotos allá arriba en Washington en Nueva York lo cual sin lugar a dudas configura delitos contemplados en el ordenamiento constitucional y jurídico del país de traición a la patria y los poderes públicos tienen que actuar para defender la paz la legalidad la constitucionalidad del país y los poderes y los poderes nadie tiene inmunidad para ir a pedir la intervención del país y para pedir que se nos haga un daño eso está en las leyes no sólo de nuestro país del mundo entero si a Venezuela viniera un congresista de Estados Unidos lo pongo como ejemplo aunque es desproporcionado pero pongámoslo o mejor pongamos otros países ¿qué pasaría si un grupo de congresistas de Estados Unidos de políticos se fueran a Rusia o a China a pedir que Rusia y China bloqueen a los Estados Unidos la agredan financieramente la agredan diplomáticamente intervengan en la política interna ¿qué haría la justicia de los Estados Unidos con esos congresistas? ¿le pondría los ganchos los metería en la cárcel y le metería por lo menos cinco cadenas perpetuas por traidores a los Estados Unidos? o lo digo más claro no vamos a tolerar y pido a los poderes públicos que me acompañen a la Fiscalía General a la Defensoría del Pueblo al Poder Ciudadano pido al Poder Judicial a los poderes Constitucionales que salgamos a defender el derecho a la paz y a la independencia de Venezuela y no toleremos más este llamado a la intervención de nuestro país no lo toleremos más los que vamos a actuar cuando ya estén las tropas de los marines al frente de nuestras costas uno de los éxitos en preservar la paz estos años turbulentos del 2013 2014 2015 2016 es que hemos actuado a tiempo con mano de hierro y hemos hecho justicia que ha evitado males mayores sangre violencia en nuestro país a que ha faltado hacer otras cosas está bien pero hemos actuado ¿dónde están los asesinos de las guarimbas? presos y así por el estilo así que hoy 9 de marzo día del antiimperialismo pido a los poderes públicos frente al pueblo como jefe de estado para defender la paz para defender la independencia y la integridad constitucional de la patria que se actúe con mano de hierro frente a quienes piden la intervención de nuestro país en el extranjero la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende la patria se defiende la patria Solo mataron gente afecta al régimen entonces. Las bombas que cayeron en Bagdad destruyeron los llamados barrios residenciales en primer lugar y mataron a toda la clase media de Irak, toda quedó bajo los escombros de las bombas. Porque el pueblo salió a batallar y el pueblo salió a las calles y el pueblo sobrevivió en condiciones tan difíciles. Las víctimas fueron los mismos que llamaron a la intervención gringa en Irak. Sus hijos muertos, sus padres, sus mujeres muertas y violadas. Eso es lo que quiere la derecha para Venezuela. Actuemos a tiempo para seguir preservando el camino de la paz al cual tenemos derecho. Y en Trípoles, la capital de Libia, más de 200.000 muertos. Y en Siria, más de 500.000 muertos. Son unos insensatos, compatriotas. Hermanos militares, a ustedes les hablo. Esta patria nunca debe ser mancillada, jamás debe ser tocada por ningún ejército ni ninguna fuerza extranjera. Debemos prepararnos física, moral, psicológica y militarmente. Para que con la fuerza que tenemos y que forjemos, jamás nadie se atreva a tocar tierra sagrada de esta Venezuela que amamos con nuestra vida. Y cuando digo esto, fíjense ustedes, es que la defensa de la patria es integral. Es política, las instituciones, el pueblo. Es diplomática en el mundo, llevando la verdad. Es económica, construyendo los CLAP y superando la guerra económica. Es moral, ética, defendiendo la honestidad y los valores de los libertadores. Y es militar, sí, fortaleciendo el plan nacional de defensa soberana de nuestro país. Ya los ejercicios Amor a 200 demostraron que estamos en el punto más alto de la capacidad militar, de la capacidad operativa y de la capacidad popular para que nuestra patria sea una patria inexpugnable y que nadie se atreva jamás a marchar con sus armas sobre nuestra tierra y nuestro pueblo. Si quieres la paz, prepárate para defender tu tierra con las uñas, con las armas, con la moral, con la historia y con la verdad de un pueblo heroico. Yo no me voy por las ramas. Yo quiero patria, sí, pero libre e independiente. Si nuestro país es un país como fue, de rodillas, saqueado por el imperialismo, no es patria. Si nuestro país no tiene pueblo consciente, educado, digno, altivo, un poder popular, no hay patria. Quiero un país libre, pero sobre todo quiero patria porque fue lo que nos dejó el comandante Chávez, patria. Así que yo le ratifico a la canciller la línea central y por primera vez públicamente. Le digo, presidente Trump, no se deje. Lo quieren llevar a un fracaso como el título de la novela de Gabriel García Márquez. Crónica de un fracaso anunciado. Si se puede tener otro tipo de relaciones, presidente Donald Trump. Nosotros tenemos grandes diferencias ideológicas, políticas con lo que está haciendo el presidente Trump y las manifestamos en todos los escenarios diplomáticos y políticos que nos toque. Estamos en contra de la construcción de ese muro contra México que no es contra México, es contra América Latina y el Caribe, contra todos nuestros pueblos. Ahora hay que ser muy claro. El muro ya está construido. 20 años tienen construyendo el muro contra nuestro pueblo y ahora Trump lo que está proponiendo es trancar completo el paso, separar el mundo del norte del mundo del sur. Como dice Walter Martínez, y pido permiso para citar esta frase, este mundo está en pleno desarrollo. Vamos a ver qué pasa con el famoso muro. Estamos en contra de la persecución y la criminalización de los migrantes, de los musulmanes. Si cuestionamos el holocausto judío, hoy nos levantamos en contra del intento de un holocausto contra el pueblo musulmán del mundo, de la persecución contra el pueblo musulmán. Venezuela levanta su voz para defender a los pueblos musulmanes del mundo. Los pueblos musulmanes del pueblo musulmanes del pueblo musulmano es terrorista. Los grupos terroristas que existen fueron creados por la CIA. Al-Qaeda fue creada por la CIA. El grupo este, Estado Islámico ISIS, fue creado por la CIA. Bin Laden fue agente de la CIA. Así que tenemos diferencias. Pero con las diferencias que tenemos, ojalá un rayo de luz, ojalá llegue a la Casa Blanca y Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, se atreva a cambiar la política fracasada e intervencionista del gobierno de George Bush y de Barack Obama contra Venezuela. En las primeras de cambio se va imponiendo una inercia. Los mismos funcionarios con las mismas recomendaciones, con las mismas declaraciones, como un disco rayado se llamaba antes. ¿Ustedes se acuerdan de los discos de acetato que se rayaban? ¿Quién se acuerda de eso? Les cayó la cédula. Se les cayó el carnet de la patria, pues. ¿Aristóbulo se acuerda de eso? ¿Tú llegaste a bailar con algún disco en acetato, Aristóbulo? Los discos de acetato se rayaban y cuando pasaba la aguja empezaba a repetirse la misma frase. Se quedaban pegados Venezuela, 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 Venezuela. ¿Hasta cuándo el disco rayado de Venezuela? En las políticas fracasadas de Bush y Obama. Presidente Donald Trump tiene una oportunidad en la vida. Usted verá si la aprovecha. Mientras tanto, aquí seguirá nuestra marcha victoriosa de dignidad, de trabajo. Mientras tanto, seguiremos atendiendo los asuntos de nuestro pueblo. Mientras tanto, seguiremos construyendo la unión de América Latina y el Caribe. Al final, al final de los caminos, lo que vale, lo que prevalece, es lo que nosotros hagamos por nuestro país. Al final, lo que prevalece son los 2.800.000 estudiantes de educación universitaria que serán los futuros profesionales que construirán la patria. Al final, lo que prevalece son las 3 millones de viviendas que construiré y entregaré al 2019 y lo haré. Al final, lo que prevalece son los 10 millones de estudiantes, 90% de matrícula escolar de educación inicial, primaria y secundaria del país. Al final, lo que prevalece, compatriota, es el 90% de pensionados y pensionadas que tenemos en esta patria protegidos y que queremos proteger y amar mucho más. Al final, lo que va a prevalecer es el milagro económico que estamos realizando y que va a asombrar el mundo cuando las 6 millones de familias de los CLAP y los más de 29.000 CLAP se desarrollen como una potencia de producción, de distribución, de estabilidad económica. al final, lo que va a prevalecer son los millones de ciudadanos y ciudadanas protegidos por el sistema del carnet de la patria. ¡Que viva el carnet de la patria! Eso es lo que va a prevalecer. Se fue Bush y siguió la patria. Se fue Obama y siguió la patria. Esté quien esté en el norte, nuestro deber es preservar la paz y la mejor forma de preservar la paz es construir la igualdad, la felicidad y la prosperidad económica, social, política, moral de la patria y del pueblo venezolano. Eso es lo que va a prevalecer y el prestigio de Venezuela. Fíjense ustedes como un regalo hoy, mira lo que sucedió. Walter, permiso, pagaré mis derechos de uso. En pleno desarrollo, Walter. Aquí están los invitados internacionales, un saludo a los delegados y delegadas al encuentro mundial de solidaridad con Venezuela. Alicia Castro de Argentina, Gonzalo Carvajal de Argentina, Alan Freeman del Canadá, Radica Desai de Canadá, Zairán. Maurice Noja de nuestra hermana Líbano, ¡Viva Líbano! Catherine Haddad, escritora de Líbano. Y por ahí me dicen que está el sedador de la dignidad de Chile, Alejandro Navarro, hermano, compañero allendista. Allende vive, Víctor Jara vive, Pablo Neruda vive. Pablo Neruda vive. Y en pleno desarrollo, en pleno desarrollo, pido disculpas si hay alguien que no haya nombrado, por favor, alguien que me ayude ahí, por ejemplo, por ejemplo. Estábamos aquí, ¿verdad? Desde hace 20 minutos, 15 minutos, no importa, dice. Mira que yo siento una energía ahorita única, ¿oyeron? No me provoque. Seguimos. Paramos. Seguimos. Seguimos haciendo patria. Paramos. Seguimos haciendo revolución. Sigámosle, pues. Mira, carne de la patria, mira, qué bonita esa toma ya, esa foto, mira. Con el carné de la patria lo que vamos a hacer es la revolución de las revoluciones, oyeron. Está naciendo el carné de la patria, está creciendo. Mira qué foto tan bonita ya de nuestro comandante Chávez. La foto, una de las fotografías que se tomó en La Habana en La Habana hace cinco años creo que fue con motivo del cumpleaños de su hija María Gabriela Chávez, que cumpleaños el próximo domingo 12 de marzo. De aquí le enviamos nuestro saludo a María Gabriela y pedimos a Dios todas las bendiciones y a Rosa Virginia, qué foto tan bonita, mira. Con sus amores, sus hijas, a todas las hijas del comandante y a su hijo, siempre nuestro amor, nuestro cariño. Y como las cosas suceden mientras yo hablaba de lo que va a prevalecer que es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo constructivo, nuestro amor, nuestra verdad, es lo que va a prevalecer. Los almagros serán olvidados como trastos inútiles en la basura de la historia, como gusanos que se extinguen en la pudrición del basural de la historia, así será recordado el almagro traidor que no lo quiere ni su madre. almagro traidor fuera de la OEA es la consigna que se escucha por calles y veredas. Almagro traidor fuera de la OEA es la consigna que se escucha por calles y veredas. Almagro, Almagro payaso, vete pa'l carajo, 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 perdona, pero me estaba aquí secando y no escuché bien la consigna. Ya va, a la una, a las dos, a las tres. Almagro payaso, vete pa'l carajo, Para que ustedes vean, mientras yo hablaba aquí, seguramente, cuando le estaba dando un beso a Silvia, en ese momento especial y mágico. Eso. Ahora nos vamos a pasear por los ilustres, por allá, así agarradito de la mano, con la lluvia, bajo la lluvia, y yo le cantaré la canción aquella, ¿cómo quiere decirle? Se le olvidó la canción. Una vez estábamos presos y yo le cantaba la canción, desde lejos. Ella estaba en una celda de la DC por allá, yo estaba por aquí y yo le cantaba la canción. Y ella la escuchaba a lo lejos. Recuerdos de lucha. ¿No te has acordado? ¿Cómo se llama el cantante? Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Este estaba cantando una canción de Sandro. ¿Se acuerdan de Sandro? Rosa, rosa, que maravillosa. Cuando estábamos aquí, hablando de cómo trascenderá el esfuerzo de toda esta generación heroica, hermosa, que nos formó el comandante Chávez, en la reunión de los 25 estados miembros, 30 observadores y 8 asociados de la Asociación de Estados del Caribe, acabamos de ser seleccionados por unanimidad como presidentes de la Asociación de Estados del Caribe, para conducirla en los próximos años. El que tenga ojos, el que tenga oídos. ¡Historia, victoria, victoria popular! ¡Historia, victoria, victoria, victoria popular! Toda esta lucha antiimperialista, hay que llevarla con mucho equilibrio. Todos los días hay provocaciones. Hay que llevarla con mucha justeza, siempre con la razón. Nosotros estamos donde estamos, porque hemos defendido con razones, la razón de Venezuela. Porque la hemos defendido con moral, con mucha firmeza, sin desbocarnos nunca. Con mucha dignidad. Y así debemos continuar. Esperemos para ver qué pasa en los Estados Unidos. Esperemos para ver qué pasa en Europa. Yo lo dije ayer en el Panteón Nacional, cuando llevamos a Hipólita y Matea Bolívar. Ahora están en el Panteón con su niño Simón, Hipólita y Matea Bolívar. ¡Qué cosa tan bella! Y cuando llevamos a Pacuana, lo dije ayer... Corrientes... extremistas de derecha... xenófobas... misógenas... se levantan en el Norte... desde 1945, cuando terminó la llamada Segunda Guerra Mundial... el mundo no veía... el surgimiento de corrientes neonazis... neofascistas... neofascistas... extremistas... lo creo... fervientemente... el mundo tiene una gran amenaza... sobre nuestros pueblos... ya los pueblos de Estados Unidos y Europa están reaccionando... son nuestros mejores aliados, muchachos... los jóvenes estadounidenses... y los jóvenes europeos... tienen que ser nuestros hermanos... para buscar la paz del mundo... y que no se imponga la locura de los extremistas... los movimientos sociales, sindicales... artistas, intelectuales... el hombre y la mujer de a pie... de Europa... de España, de Italia, de Francia... del Reino Unido... es muy triste como... hoy por hoy se persiguen, se matan... todos los días... decenas de jóvenes... solo por su color de la piel... solo por hablar... como latino... cuantos jóvenes colombianos... son deportados, apaleados... e inclusive asesinados... en Europa y Estados Unidos diariamente... y quien dice algo... nadie, todo el mundo calla... cuantos jóvenes mexicanos... salvadoreños, hondureños... peruanos... hay una amenaza... en el mundo... pero nosotros... hemos aprendido... en 17 años de revolución... cómo se encaran... cómo se enfrentan esas amenazas... y hemos aprendido... con 8 años de George Bush... amenazante... y guerrerista... y con 8 años... de Obama... hemos aprendido... la lección... de cómo se defienden las ideas justas de la humanidad... y Venezuela hoy... es... la trinchera... de la dignidad... y de los valores... humanos... en defensa... de un destino mejor... para la humanidad... sigamos así... sigamos así... sigamos así... juventud estudiantil... sigamos así... jóvenes del barrio... sigamos así... jóvenes de la cultura... del arte... jóvenes deportistas... jóvenes militares... jóvenes militares... sigamos así... juventud vanguardia rebelde... sigamos así... juventud vanguardia rebelde... sigamos así... juventud vanguardia rebelde... sigamos transitando todos estos caminos... estamos construyendo una historia nueva... en la historia del siglo XXI... estoy seguro... hoy 9 de marzo de 2017... que esta historia... que está por vivir... será superior... a la historia vivida... y el pueblo venezolano... dejará escrita... una historia... admirada por todos los tiempos... de cómo se construyó... una patria y un continente... de hombres y mujeres... libres... que viva el legado del pueblo de Simón Bolívar... que viva el día nacional del antiimperialismo... que viva la unión de América Latina y el Caribe... y hoy más que nunca... en esta Caracas... de esta lluvia fresca... con amor... desde el corazón decimos... ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! y además le decimos a los pueblos del mundo... que aquí está esta patria... gritando independencia... gritando socialismo... ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre patria! ¡Que viva Venezuela! El presidente de la República Bolivariana de Venezuela... Nicolás Madero dio un mensaje de amor a la nación en defensa de la patria... nadie tiene inmunidad... para pedir intervención al país... dijo el presidente... quien pidió apoyo a los poderes públicos... para que lo acompañen... y al Poder Judicial... que salgan a defender la patria... y exigen respeto a no tolerar más... el llamado a la intervención de nuestro país... esta es la información que tenemos hasta el momento... volvemos a los estudios... de la Cataluña... la actividad de los ejemplos...